Con Isabela me llevo muy bien, la verdad es que me río mucho con ella en el set porque es muy chistosa, porque se la pasa cantando y haciendo cosas raras. Tengo que reconocer y confesarles que comemos demasiado, comemos chocolate, pizza, hamburguesa, palitas, siempre, siempre estamos comiendo y bueno, nos la pasamos muy, pero muy bien. Me encanta que haya gente tan talentosa, de otras partes para untarse como de otras culturas, aprende uno mucho de personas como ella. Lo que más me gusta de Isa es que siento que es una persona muy madura, o sea, como que una persona de la que se puede aprender bastante, como cuando hablas con ella de experiencias de vida, muy chévere eso. Su sentido del humor, nos reímos muchísimo cuando estamos juntos. Lo que más me gusta de Isa es que siempre está en la luna. Bueno, Luz viene a cambiar completamente el destino de Frankie, yo creo que es una adición maravillosa de la serie, le da un toque futurista y mucho más tecnológico y creo que a los chicos les va a gustar mucho porque nosotros nos hemos estado divertiendo muchísimo con todas las cosas que pasan en cada capítulo. Yo creo que siempre un personaje nuevo oxigena muchísimo cualquier temporada y es muy padre que venga ella específicamente porque ya hay un público que la conoce, aparte ella es una excelente actriz y es el plus de que vamos a estar otra vez María Gabriela, Isabela y yo juntos en esta nueva temporada. Isa, te mando muchos besos y como siempre, por ahí andamos. Todo lo que pasa en los nuevos episodios de Yo Soy Frankie lo puedes encontrar en Mundo Nick.